¡No! ¡No acepto! ¡No me quiero casar contigo! Pero, mi amor, Milena, ¿qué está pasando? ¿Esto es una broma o qué? ¿Sabes qué pasa? Que tú eres el peor hombre que ha pasado por mi vida. Milena, ¿a qué te refieres, mi amor? Primero que todo... Ya puedes ver... No estabas yendo pues a las terapias. ¿Cuándo pasó eso, mi amor? ¡Es un milagro! ¡Hermanita! Ya puedes ver... ¡Qué alegría, mi amor! ¡Ay, Danilo, deja de fingir! ¿Qué te pasa? ¡Deja de ser cinco! Pero, mi amor, cálmate. No sé, seguramente esos son efectos secundarios de la operación o algo. ¿Por qué actúas así? ¿De qué verdad hablas? Danilo, yo no entiendo por qué precipitas las cosas. En ningún momento te dije que sea alguna verdad. Milena, a ver, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Estás en tu boda. Yo creo que esto es mejor conversar en la casa. No, precisamente porque estoy en la boda. Creo que es el momento perfecto para hacer esto. Sí, Danilo, ya puedo ver. Y créeme que por lo que he visto, hubiese preferido nunca haberlo hecho. Milena, ¿de qué estás hablando? ¿Según tú, qué has visto? ¿De qué estoy hablando, Michelle? ¡De que tú te estás... con Danilo! ¿Ves? Te dije que se estaba comiendo al cuñado. Me debes cinco dólares. A ver, ¿pagando? Sí, ya te doy. Toma, toma. Y ya no molestes. Mi amor, ¿de dónde sacas esas cosas? A ver, Danilo, ya, de verdad. Baja de mentiras. No sigan haciendo esto. Roger los vio. ¿Lo entienden? Roger, Roger, ¿qué tiene que ver todo esto? Él es un simple empleaducho. Así es. Yo no iba a permitir que ustedes se burlaran de la señorita Milena. Par de c... Yo mismo los vi cuando él llegó del gym y tú le estabas coqueteando. ¿O acaso se lo van a... Hola, Michelle. ¿Y dónde está Milena? Ay, Danilo. Hola, bienvenido. Milena, no sé la verdad dónde está. Creo que salió. Pero no te dijo para dónde. Ella no me avisó. ¿A qué hora regresa? La verdad es que no. No me dijo absolutamente nada. Cuñado, lo veo como más agarrado, ¿no? Ah, sí. El gimnasio que ya está haciendo el resultado. Solo que hoy estaba cerrado. No sé qué pasó y me tocó salir a trotar, a hacer cardio. Por eso vengo un poco cansado. Ah, cardio. ¿Y no quiere que le ayude? Me gustaría, pero otro día, sí. Yo mejor... Yo mejor me voy a duchar. Vengo como muy acalorado. Permiso. Claro. Vaya. Ay, cuñadito. ¿Qué pasa, cuñadito? Hola, Michelle. ¿Sí le gusta lo que ves? ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Me encanta. Venga. No, no, espera, que escuché. Creo que la puerta. Yo creo que ya llegó tu hermana. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero, Danilo... Para otra ocasión será. Pero de qué va a ser mío, va a ser mío. Sí. Milena, mi amor, qué bueno que llegaste. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué no me avisaste que ibas a salir? Yo estaba preocupado. Llegué de trotar porque el gimnasio estaba cerrado y no te vi. Mi vida, es que me fui con el chofer. Él me llevó y me trajo, quería estar un rato sola a distraerme, ¿me entiendes? Compré algo para cocinar rico. Ah, qué bueno. Tu hermana, para que te ayude. Yo creo que ella debe estar, no sé, por ahí en la habitación, en el patio, en alguna parte. Ah, ¿no la has visto? No, no, para nada. Bueno, igual lo voy a buscar y me acompaña a Roger a dejar esas cosas en la cocina. Ajá, yo estoy aquí para colaborar. ¿Por qué? Yo voy a estar acá en la sala esperando, ¿sí? Ya, mi vida, listo. Cuñado. ¿Y qué? ¿Al final sí era Milena? Sí, ya llegó tu hermana y por ahí te fueron a buscar, creo que para que le ayudes a cocinar. Ay, bueno, por esta vez te salvaste, pero tenemos algo pendiente. Está bien. ¿Y a qué hiciste? Mi amor, mis hermanas, espero de verdad les haya gustado hoy la comida porque me esforcé mucho para hacerla. Tenía tiempo que no cocinaba. Mi amor, me encantó, de verdad. No has perdido la sazón. Me sorprende que hayas podido preparar sola sin ayuda. Ay, bueno, el esfuerzo que hago por ustedes. Pero sí les gustó, estaba buena. Claro que sí, mi amor. Sí, hermana. Estaba rico. Delicioso. Gracias. Y, no sé, a mí me quedó como un espacio para el postre. No hay nada por ahí para comer. Sí, mi amor, en la de vera hay dulce. Hay torta, cosas así. Si quieres puedes ir a ver y comes. Pues, amor, a mí me duele un poco la cabeza. Me voy a descansar, ¿sí? ¿Quieres que te acompañe o llamo a Roger? Sí, sí, a Roger, mi amor. ¡Roger! ¡Nel, se reconoce! ¡Roger! Para que venga a llevar a Milena. Me puede llevar a la habitación. Yo voy a esperar a reposar un poco, mi amor, y ya voy por ahí, ¿sí? Sí, está bien. Y tú, Michelle, ¿también quieres postre? Obvio, el postre nunca puede faltar. A ver, Danilo, ahora sí, Milena ya no está, así que podemos conversar perfectamente. Con permiso, espero hayan desgustado su menú. Me retiro con un plato. Sí, retírate rápido. Muchas gracias. Y no, no me traigas la torta, que yo ahorita voy por ella. Ok. Lo que vamos a hacer, que fue lo que te dije. Sí, lo pensaste. ¡Ay! Deja que se vaya por lo menos, que puedes sospechar y ponte que sea... No, Danilo, yo quiero una respuesta ya. Dime si vas a estar conmigo en esto o no. Mira, de verdad a mí sí me gusta estar contigo, Michelle, tú me gustas y todo, pero... Hasta ya tampoco de dejar a tu hermana en la calle, ¿qué es eso? A ver, Danilo. Mis papás siempre la han querido a ella, siempre ha sido la preferida y por eso es que ella es la heredera. Pero eso va a cambiar, ¿ok? Si tú me ayudas y estás conmigo, todo ese dinero puede ser de los dos. Sabes que sí, sí me interesa, claro. Si tú me prometes que no me va a seguir faltando nada y voy a tener todas las comodidades que siempre me ha dado tu hermana, yo estaría dispuesto a hacerlo con tal de que a ella tampoco le pase nada, pero podríamos dejarle algo, ¿no? A ver, a ver. Tú tranquilo que yo tengo todo controlado. Tú solo déjate llevar. ¿Quién me va a quedar con su dinero? ¿Y por qué no con su esposo? Bueno, después de que me sepas atender bien, podríamos estar hablando. Tú sabes que eso no es ningún problema. Mejor ve a donde Milena que parece que te está llamando. No. Necesita. Chao. Ya sabes, tenemos algo muy pendiente. Claro que sí. Hay que esperar el momento preciso. Señorita Milena, ¿será que me puede regalar cinco minutos de su tiempo para conversar? Sí. Sí, Roger, con esa seriedad que me lo dices, claro. Esto igual estoy esperando el chúfer para irnos. Tranquila, que no va a ser mucho tiempo. Verá, lo que pasa es que yo debo de confesarle algo. Siento que es lo correcto, no debo callarlo. Yo he sido muy fiel a usted y estoy muy en deuda con usted porque es mi jefa. Roger, no entiendo. ¿Qué pasa? Dime, tranquilo. Verá, lo que pasa es que hace rato en la cena que tuvo con su hermana y su esposo, yo los escuché hablar algo. Algo que la va a perjudicar a usted. Ellos planean, no sé, están confabulando quedarse con su dinero. Pero su esposo no la ama. Está saliendo con su hermana. Roger, Roger, espérate. O sea, lo que tú me estás diciendo no puede ser posible. Yo entiendo que tú lleves años trabajando conmigo, pero eso no te da el derecho de venir a inventar algo así. Tú sabes que Michelle es mi hermana menor, vive conmigo. Aparte, mi esposo, imagínate, me ha querido en esta situación que tengo. Y no está bien que digas esas cosas, saques argumentos donde no hay. Y quiero decirte que si lo vuelves a hacer, de verdad, va a haber probabilidad de que pierdas tu trabajo. No, no, señorita Milena. Es que yo sería incapaz de mentirle con algo tan delicado como lo es esto que le estoy contando. Ya no quiero hablar del tema, de verdad. No me sigues diciendo ese tipo de cosas y no me gustan las mentiras, Roger. No, señorita Milena. No tome represalias contra mí. En serio, mire, yo tengo pruebas. Mire. Roger, eres en serio. Lo siento, escuche, escuche. Tú solo déjate llevar. ¿Quién me va a quedar con su dinero? ¿Y por qué no con su esposo? Bueno, después de que me sepas atender bien. Eso no puede ser, Michelle. ¿De dónde salgaste? ¿Editaste ese video o qué? No, no, yo sería incapaz de hacer algo así. Es en serio. Ellos están confabulando algo para quitarle todo y dejarle una ruina a usted. Michelle es una mala hermana. Roger, de verdad, no sé cómo tomar esto. Siento que estoy... No sé. Mira, ¿me puedes hacer un favor? Sí, lo que usted diga. No quiero que le digas nada. ¿Ok? No le digas ni a Michelle ni a mi esposo. Ni lo que tú sabes esto y que yo lo sé. ¿Pero por qué? Tiene que encarar... Solo quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes. Lo vamos a hacer. Le vamos a quitar las máscaras, pero necesito tiempo. ¿Me entiendes? Está bien. Déjame por lo menos asimilar, ni aún asimile lo que acabas de escuchar, pero solo quiero que me ayudes en eso, ¿sí? Cuente conmigo para lo que sea. Creo que el chuparía yo. Me puedes llevar afuera. Sí, vamos. Permita. Michelle. ¿Michel está aquí? ¿Michel? Milena, dime, ¿qué pasó? Michelle, lo que pasa es que acabo de llegar al centro comercial, pero me faltaron comprar unas cosas. No sé si me quieras acompañar a regresar y si te hace falta maquillaje o ropa para que agarres lo que necesites. No. No, tranquila, que no tengo que comprar nada. Mejor ve tú sola, ¿sí? Seguro. Mira que te vas a quedar sola aquí. ¿Qué vas a hacer? Tú sabes que me gusta quedarme sola aquí en la casa. Además, tengo muchas tareas que hacer y pendientes. Así que ve tú. Bueno, sí, me imagino que tienes muchas ocupaciones que hacer, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, igual yo... Yo voy. Si necesitas algo, no más me llamas, igual llevo al teléfono. Ok, bye. Bye. Ve con cuidado. Ok. Esta piensa que soy estúpida. Claro que se quiere quedar sola. Si se va a contar con mi esposo, ¿no? Vecinita. ¿Cómo me le va? Qué bueno encontrármela por aquí tan sola. Javier, otra vez usted. De verdad, no empiece. Ya le he dicho que no, no. Me tengo que ir. Tranquila, mi bebé. Solo quiero informarle algo. ¿Qué? Sabe, usted se está perdiendo de mucho. Si tan solo pudiera ver con qué es que va a andar, créame que he cambiado de opinión. Ay, Javier, ni pudiendo ver, no quisiera. De verdad, me tengo que ir. ¿Y si le digo que su hermana y su maridito hacen lo mismo? Porque su hermana yo no la veo salir para nada de la casa. Y tampoco a su marido. ¿Qué tiene de malo que nosotros también lo hagamos? Javier, ya le he dicho una y mil veces que eso no va a pasar. Así que le pido de favor que lo respete. Y sobre mi hermana y mi esposo, no tiene por qué andar inventando cosas. ¿Ok? Y si fuera así, los problemas de casa y de familia son eso. De familia, no tiene por qué estar involucrada en eso. ¿Sí? Adiós. Yo no me meto en nada. Solo digo la verdad. Vigila a tu hermana. Vigila a tu hermana. Ya, Javier, ya. Algún día vas a hacer miedo. Bueno, eso Milena, poco a poco. Ok. ¿Sí siente el cosquilleo? Sí, un poco. Bueno, ahí las articulaciones pronto van a recuperar su funcionamiento normal. Ok. Y ya después de esto vamos a... Cuidado. Con cuidado. Vamos a pasar a la... Bueno, Milena, ha llegado la hora de ver los resultados. Vamos a proceder a quitar la venda. Bueno, inicialmente Milena va a saber muy borroso, pero con el tiempo vamos a empezar a distinguir los colores. Las pupilas van a retomar su color y su forma natural. Y bueno, esto es de paciencia, Milena. Así que no te exaltes y bueno, abre los ojos. ¿Ya? Ábrelos. ¡Ah! Por Dios, estoy... Estoy viendo, ¿sí? Sí, puedo ver. Puedo ver, doctor, puedo ver. Dios mío, qué... Qué emoción. Doctor, muchas gracias, de verdad. No sé cómo pagarle lo que ha hecho por mí. Mire, yo... Yo había escuchado mucho su trabajo, pero no pensé que de verdad lo iba a hacer de... Sí, no pensé que iba a recuperar mi vista tan pronto. Se lo agradezco, de verdad, se lo agradezco mucho. Qué bendición. Muchas gracias, doctor. Déjame darte un abrazo, Milena. Sí, sí, claro. Veas, con todo el gusto y es nuestro trabajo. Así que ya sabes que con calma y en el transcurso de los meses, pues va a retomar otra vez su forma natural la pupila. Ok, me doy un poco las vistas, ¿es normal? Es normal, es normal. Y si ves algo borroso, también es normal, así que no es para preocuparse. Sí. Todo estará bien. Muchas gracias. Felicidades. De verdad, muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, así es. Roger, yo te quería agradecer por lo que estás haciendo de ayudarme y te pido de favor que sigamos con este plan y no le digas nada a nadie aún, ¿sí? Tranquila, que yo voy a estar con usted en el proceso hasta el final. Vamos, gracias. Doctor, de verdad, le agradezco mucho, López. Michelle, Michelle, dime, ¿qué fue lo que pasó con Milena? ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Danilo? ¿Qué tienes? ¿Por qué llegas así? Me llegó un mensaje en el trabajo que me viniera rápido, que a Milena le había pasado algo. Que no. ¿Dónde está ella? Cálmate, yo creo que ella se fue a eso de las terapias, eso, creo que era. Mira, una cosa es que nosotros queramos quedarnos con el dinero de ella y todo, pero a mí me preocupa que a ella le pase algo igual. Danilo, ella está bien, no te preocupes. Mejor aprovechemos que ella no está y que tú llegaste, porque te acuerdo que tú y yo tenemos algo pendiente, así que vamos. Bueno, sí, aprovechemos que no estás en el momento preciso. Y por si no lo creen, porque a mí también me costó hacerlo, yo tengo pruebas. Réllame el teléfono. ¿Pero cómo así que pruebas, Milena? ¿Puerbas de qué, Milena? Todo eso es mentira. ¿Qué va a quedar con su dinero? ¿Y por qué no con su espuma? ¿Se están escuchando? ¿Mentira? ¿Esto es mentira? Se supone que la ciega era yo. Mi amor, mira, todo esto tiene una explicación, sí. Tú tienes que entenderme, tú en las circunstancias que te encontrabas, me dejé dañar la cabeza de tu hermana, me metí ideas, me seduzas. Digo que quería quedarse con toda tu herencia, porque ella siempre te tuvo impidia, mi amor. Dime que me vas a creer y que me vas a perdonar, sí. No, yo no te voy a creer y te voy a perdonar nada, Danilo. Son puras estupideces las que estás diciendo, ¿te escuchas? No, es la verdad, mi amor. Danilo, ¿qué es lo que te pasa? No seas cico. Si tú mismo quisiste, yo no te obligué a nada. ¿Qué? ¿Qué más vas a decir? Mi amor, mira... No, Danilo, es que de verdad ya no importa nada de lo que quieras decir. Sí, es mejor que te vayas. No, los dos. Los dos. Ándate, Danilo, ándate que ya no tienes que hacer nada aquí. Milena, piénsalo, sí. Discúlpame, esto no va a volver a pasar. ¿Qué quieres que piense? ¿Quieres que piense imaginando a ti y a mi hermana robándose en una cama? ¿O qué es lo que quieras que piense? No entiendo. No seas cico, por Dios, y ya vete de aquí. No lo veas más difícil, Danilo. Bueno, Milena, Danilo ya se fue. Ay, cállate. Ahora sí, déjame explicarte, de verdad. No, 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 no me vas a explicar nada. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? Pues que de todo esto es una confusión de que yo nunca quise y tú eres mi hermana, eres mi familia. Por lo mismo, porque soy tu hermana y tu familia, no puedo creer que me hiciste eso. Ay, Dan, Milena, yo no te hice nada, yo siempre estuve a tu lado. No, no me hiciste nada, solo te revolviste con mi futuro esposo, Michelle. Por Dios, ¿te escuchas? Pero nos vieron tantas veces. Quiero que te vayas. Quiero que te vayas. Yo me voy a ir, pero voy a regresar, Milena. Porque yo soy tu familia y me lo debes. Ya, pues sí. Vete. Bueno, yo les agradezco a ustedes que hayan asistido, pero por lo que ven ya no hay boda. Y lamento que hayan pasado por este momento. Se pueden retirar. Bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Milena Rodríguez y aquí me encuentro con mi grupo de actores del día de hoy. Queremos que sepan que este video fue totalmente guionizado y dramatizado por todos nosotros. Y que ninguno de los actores que estamos aquí hemos sufrido daños físicos ni psicológicos. Porque en esta página no promovemos la violencia. Al contrario. Solo queremos brindarles un contenido de calidad con el único fin de dar un mensaje positivo para la sociedad. Muchas gracias por llegar hasta el final y espero que les haya gustado. Hola. Mamá, ¿cómo están? Bien, mi amor. ¿Y tú? Muy, muy bien, papá. Mira, les presento a Juliana. Ella... Mucho gusto. Mucho gusto, mi hija. Ella es mi novia y me quiero ir a vivir con ella. ¿Cómo? ¿Por qué no se sientan y conversamos? Ay, claro, claro. Así que... O sea, ¿muy decididos o qué? Completamente, mamá. Completamente. O sea, yo estoy supremamente enamorado de Juliana. Yo sé que el amor de mi vida es la mujer que yo necesito para mi vida. Y bueno, pues, ¿a qué le vamos a dar esperas al amor? Bueno. Nos vamos a vivir juntos. Sí, ¿cómo van a hacer para pagar el arriendo, mercado, transporte? Y su grito, el amor, todo lo puedes. Sí, sí, papá. O sea, nosotros somos conscientes de que no va a ser fácil al principio, pero para eso los tenemos a ustedes que nos pueden colaborar mientras todo mejora. O sea, nosotros vamos a salir adelante, pero sí necesitaríamos un poquito de ayuda de pronto para empezar. Bueno, es una decisión muy difícil. Pero ya lo pensamos. Muy seria. Eso no es sin Salabín que nos enamoramos y nos vamos a vivir juntos. No, papá, sino que ya llevamos mucho tiempo juntos y, o sea, ese amor es real, papá. Esto todo lo puede. ¿Ah, sí? Todo, todo, todo lo puede. No, qué belleza. Definitivamente. Qué maravilla del amor, ¿no? No, pero si ustedes están tan decididos, pues, no, ¿qué podemos decir nosotros? Qué maravilla, por supuesto. Me parece una decisión súper, súper acertada, definitivamente. Total, total, mamás. Espera un momentico. Es que estábamos acá conversando y sí, queremos ayudarlos y queremos apoyarlos, así que les tenemos otra propuesta. Cuéntanos, wegrita. Pues, ¿qué les parece si mejor ustedes dos se vienen a vivir con nosotros? Sí, mientras ustedes se instalan, se acomodan, miran más o menos cómo les va la convivencia. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad no hay problema en que Juliana se venga conmigo? No, ninguno. Por un tiempo, obviamente, por un tiempo, mientras que van consiguiendo la casa, van normalizando los ingresos y, bueno, aquí hay que cumplir unas reglas y, obviamente, la convivencia no se puede ver a mitad. No, no, así será, papá. Soy 100% seguro de que no se van a arrepentir, que no se van a arrepentir. Además, vamos a estar en familia. Sí. Va a ser maravilloso. Yo también estoy absolutamente segura de que ustedes no se van a arrepentir de esta decisión. Si están tan enamorados y, como ustedes dicen, el amor todo lo puede, papá, todo lo puede. Miren ustedes. ¿Sí? No, sí, 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 totalmente. Entonces, ¿por qué no te vienes desde el mismo y empezamos? Maravilloso, suegreita. Son los mejores. Yo voy con ella por las cosas. Bueno, nosotros los dejamos que tenemos que ir a hacer una llamada urgente y, bueno, vayan pensándolo y miren, entonces, ¿cuándo van a pasar las cositas de la niña? ¿Hoy mismo? Hoy mismo, sí, sí. Ah, no, de una. Bueno, bienvenida, Juliana. Muchas gracias, suegreito. Muchas gracias, papá, de verdad. Sí, 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 tranquilo. Bueno, bienvenida a nuestra casa y les deseo lo mejor. Gracias, suegreita. Para saber que no se van a arrepentir de haberte venido a vivir acá. ¿Qué? Ahora hablamos. Gracias, mamá. Gracias, gracias. Las cosas salieron mejor de lo que planeamos. ¿Qué pasan los mejores? Los mejores, sin duda. Yo te dije que mis papás eran los mejores. Jamás me imaginé que te invitaran a vivir con nosotros. O sea, una sorpresa total. Tenemos que ir a escuchar por las cosas. Ya mismo, vamos, vamos ya mismo. Ay, amor, qué felicidad. Hola, señorita, ¿cómo estás? Hola, qué bonito, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te haces? ¿Cómo les fue? Bien, bien, ya aquí trayendo las cositas de Juliana. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y, eh, Juli, ¿me haces un favor? Espérame luego en la habitación. Yo hablo con... Claro, que sí se grito. Ah, de hecho yo la maleta, mi maleta, la... Dale, ya nos vemos. Siéntate para aquí, Pipe, y vengo. Ah, claro, papá. ¿Qué pasa? Bueno, Pipe. Lo que te voy a decir es una cosa muy, muy, muy seria porque has tomado una decisión bastante trascendental en tu vida, ¿no? Sí. O sea, yo sé que estás enamorado, sé que aún en ese momento y a tu edad uno piensa que todo es muy fácil, pero hay que prever las cosas mismo. Claro que sí. Mira, Pipe, no creas que al principio la relación con tu mamá no fue así de fácil, además porque no te esperábamos y yo no tenía buena estabilidad laboral, éramos muy, muy jóvenes y tener un hijo cambia totalmente el panorama de la vida de una pareja. Yo sé que en este momento tú estás muy enamorado y la juventud y seguramente tienen muchos planes, pero yo sí te pido que te cuides. O sea, la niña también está muy joven para que de pronto por un descuido ustedes lleguen a ser padres prácticamente adolescentes, ustedes no tienen más de 20 años. Entonces es importante, mi hijo, que la cuides a ella cuidándote tú y que esa conversación la tengan entre los dos porque entre los dos deben tener muy claro cómo no traer un hijo a este mundo y sobre todo en este momento. Más adelante, de pronto cuando ya tú tengas una mayor estabilidad y la relación se haya establecido mejor, ya tengan más confianza, tengan seguridades de que ambos son para cada uno y de esa manera pues sí pueden proyectarse como una familia y traer un... Yo sí te pido que te cuides bastante y que la cuides a ella también. Sí, sí, claro que sí, papá. De hecho, pues en este momento eso no está en nuestros planes. De hecho, creo que nunca habíamos hablado de mi hijo o cosas así. Por eso hay que hablar de eso. Tú no estabas en nuestros planes. Por eso te digo, tienes que hablar con ella para que no tengan inconvenientes, puedan planificar muy bien cómo van a llevar su vida porque con cualquier descuido les pueden cambiar los planes. Sí, sí, papá. Tienes toda la razón. De hecho, no había pensado en eso. Ahorita mismo voy a hablar con Juliana sobre eso porque tienes razón ya que vamos a vivir juntos. Pues no sería lo ideal traer otro miembro más a la familia. Exactamente. Sobre todo ustedes que están comenzando, es importante que proyecten eso a futuro. Y, como te digo, si tú te cuidas, la cuidas a ella. Claro, pues papá, cuenta con eso. Así va a ser. Gracias, papá. Ya nos vemos. Dale. Bueno, entonces termina de instalar a Juliana y ahorita vamos a darle a la modista. Claro que sí. Amor. Ay, amor, tengo un hambre. Nos va a coger la tarde para ir al colegio. Dile a tu papá que nos preste el carro para que nos vayamos rápido. Claro, mi amor. Uy, tú sabes que mis papás son los mejores. Dice, amor, yo también tengo mucha, mucha hambre. Pero, ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta que mi mamá cocina delicioso. O sea, tiene una sazón única. Única, única. ¿Mi amor? Ay, gracias, mami. ¿Un día para ti? Gracias. Espera, mamá, mamá. ¿Qué pasa? O sea, y el desayuno de Juliana y el mío. A ver, mi amor, me extraña que me hagas esa pregunta. Cuando ustedes decidieron estar independientes, pues ustedes tenían que saber que todo esto viene acompañado de un montón de responsabilidades, mi amor. Yo ya no te voy a preparar el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida, ni nada. Antes, muchas gracias que, pues, los invitamos a que pasaran aquí una temporada mía. Es que van consiguiendo para dónde ir y demás. Ustedes tienen que hacerse su propia comida, lavar su propia ropa. Ojalá puedan también entonces lavar los platos. Lo que tiene que hacer toda pareja común y corriente en su casa. Pero es que, mamá, tú sabes que yo no sé cocinar y Juliana tampoco. Ay, mi amor, yo pensé que como ya estaban súper decididos en irse a vivir solitos, yo pensé que ya sabían todo, que sabían cocinar, lavar, arreglar la casa. ¿Cómo se iban a ir entonces a vivir solitos y no saben hacer un agua panela? Bueno, o sea, de verdad tú no sabes cocinar. Bueno, bueno, eso... ¿Aquí tiene que más está un agua? Eso, tranquilo, mi amor, eso lo solucionamos después. Bueno, papá, préseme las llaves del carro, por favor, para llevarla al colegio. No, yo tengo también que hacer una vuelta urgente y, no, tú tienes que resolver tus cosas. O sea, tú tienes que llevarla, tenías que levantar más temprano para hacer el desayuno, para poder que se fueran en el bus o a pie. No puedes estar contando con nosotros, hijo, ya eres un hombre adulto, tienes tu pareja. Sí, mi amor, mira, yo lo que les recomiendo es que se vayan a pie, tampoco está tan linda, no, no, no. ¿Caminando, mamá? Pero, pues, ¿sabes qué les está pasando? O sea, se supone que me tienen que apoyar, yo soy su hijo. Nosotros estamos apoyando. Pero, pero, o sea, papá, déjame llevarla en el carro. No, 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 no. Mira el sol que está haciendo, ¿cómo la voy a exponer? Hijo, primero tú no me avisaste, segundo, yo tengo que salir en él, y tercero, tú eres un hombre responsable y ustedes debieron programar su tiempo. No crean que nosotros les vamos a hacer todo. Mi amor, es que nosotros no podemos solucionarle la vida a ustedes, ustedes tienen que aprender a vivir por ustedes mismos. Bueno, 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 yo te lo tomo. Vámonos, vámonos. Bueno. Cuidnos luego. Que te vaya muy bien, mi cielo. ¿Qué tal, mi amor? O sea, ¿qué pensaba? Que yo iba a seguir cocinándole como siempre a él y a su novia. ¿Ah? No, 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 es que a partir de ahora se va a dar cuenta que ser adulto, tomar decisiones de adulto es a otro precio, a otro nivel. Sí. Ay, no. Pero ellos van a ver cómo es la vida. Ahora sí se van a dar cuenta de lo que yo hacía por él. Ay, es que mejor dicho, estos muchachos de hoy en día no sé qué están pensando, mi amor. No, no, creen que si uno les da la mano se toman el brazo, el hombro y ahí para adelante, pues. Ay, esos dos no van a durar, se van a estrellar, vas a ver. Pues Dios quiera que eso sirva para que aprendan. Y ahí es la prueba final. Si ellos irán a vivir juntos, ¿quién está en la escuela? A ver si el amor de verdad les ha ayudado a poder sobrevivir. No, 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 es que el amor, soy muy enamorado ya, le doy. Ay, qué pecado. ¿Qué acordás cuando comenzamos? Ay, no. ¿Qué? Ellos están inocentes y tan ingenuos, creen que todo es tan fácil. Sí, Salabina, sí. Ay, qué hambre. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Ay, yo te dijera, pues si no me dejaran entrar al colegio por llegar tarde. Y aparte de que hambre, uy. Amor, eso lo solucionamos esta semana, te lo aseguro. Espero. Ay, yo también tengo demasiada, demasiada, demasiada hambre, amor. ¿Qué hiciste de almuerzo? Yo, ahí, tu mamá hizo almuerzo para tu papá, para ella y no me dijeron, quiero un poquito. ¿Qué? O sea, ¿no te ofrecieron? No, nada. Ay, pero, pero amor, pues llevas todo el día acá en la casa, o sea, porque no has hecho algo. Busca en internet y preparas algo. ¿Ya? Obvio. O sea, te me quemas toda una agua. Amor, nadie, nadie, nadie se ha aprendido. Todos, todos, todos tenemos derecho a aprender algo nuevo. Entonces, o sea, eso no son excusas, mi amor. Tú eres mujer, tú me tienes que atender bien. O sea, lo mínimo que espero es que cuando llegue de la universidad, tenga un plato de comida servido por lo menos. ¿Sí? Oiga, ¿y entonces dónde está la plática para comprar la comida? Amor, ahí hay comida. Ahí es que hacer. Tú sabes muy bien. Pero tu mamá no me dejó coger nada. Ay, Dios. Bueno. Yo en mi casa, mi casa, todo me lo tenían ahí. Amor, pero ya no estamos en tu casa, estamos en la mía. ¿Sí? Y tú eres mi mujer, se puede decir. Entonces, me tienes que atender bien. Aparte, mira, esta ropa la tenía sucia ya hace unos días para que me la laves por así. ¿Qué, qué? Obvio. ¿Lavar? Sí, lavar. Ay, no, laves, aparte eso huele horrible, no, pero eso para allá. O sea, amor, es ropa sucia, huele a sudor, obviamente. Yo no te voy a lavar esa ropa, ¿estás bien? Ay, Dios. Lávame esas camisas y ese pantalón, por favor, que los necesito para esta semana. Y yo una cosita, a mano. Estas camisas son muy finas, igual que el pantalón, y no puedo permitir que la lavadora me las... Yo no te voy a lavar, y menos, a mano. En mi casa me daban la comida, me la... En tu casa. Estamos ya en la mía. Y tú eres mi mujer, mi mujer. Le tienes que atender bien. Sí, pues si vamos a eso, ¿dónde está la plata? Porque si yo soy la de la casa y tengo que lavar, cocinar, tú me tienes que traer la platica, pues, por lo menos para hacer la comida. Pero plata para qué, plata para qué. O sea, ahí hay comida, ahí hay todo lo que necesitas para cocinar. O sea, ahí está el jabón para que laves a mano. O sea, te demorara media hora, así mucho. O sea, ¿qué tiene? De qué estás hablando, tu mamá no me dejó coger nada. Y yo no voy a salir allí en la esquina, cojo del árbol y está la comida. La plata para coger la comida, ¿dónde está? No, yo... Yo después soluciono eso. Yo después soluciono eso, no... No, yo me voy para mi casa, me dejó la comida. Mi mamá cocina mejor y me da comida, por lo menos. Bueno, me traes algo a mí también y llévate la ropa para que la laves por favor. Oigan. Juliana, ¿qué te está pasando? Ahora queda algo. Mucha hambre. ¿Amor? Hola, mamá. ¿Por qué pide de ver? Soy aburrido, la verdad no sé qué está pasando con Juliana, o sea, me tiene aburrido. O sea, mal, mal. Ahorita le pedí que por favor me lavara dos camisas, solo dos camisas. Salí y se fue, no fue capaz, me trató mal. Se fue a comer donde la mamá, todo el día en la casa. Y no se dignó a hacer una sopa, no se dignó a hacer almuerzo. Yo ya sabía que yo llegaba a la universidad transado y no fui capaz de hacerme nada de comer, no fui capaz de lavar la loza. No era nada, nada, nada. Definitivamente no sé qué voy a decir, aparte, aparte mantiene pidiéndome plata, me grita, me, no sé, parece a mi mamá. Sí, como a ti, a ver, está pasando de mí. Sí, pero, ay, mamá. Mi amor, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo sé que ustedes están muy enamorados, que pueden seguir intentando. ¿Sabes que la convivencia para nadie es fácil? Yo creo que tiene que darse un tiempito para acoplarse, para acomodarse. No, no sé, mamá, o sea, ya estoy conociendo como otra parte de Juliana y no me gusta mucho, o sea, no me gusta para nada la persona que tiene la que se está volviendo, o sea, quiere que todo se lo haga, todo, todo, todo. Pero es que me parece muy extraño, porque es que, ¿qué hace? Unos cuantos días ustedes estaban súper felices, súper enamorados, súper decididos de que querían vivir juntos y solos. Entonces, ¿cómo vas a cambiar así tan rápido el amor? Sí, mamá, tienes razón, pero, no sé, como que ya no estoy tan seguro de estar tan enamorado. Ah, mía, pues, o sea, el amor así vuelve, se va, viene y se va. Má, no, lo que pasa es que yo pensé que tú iba a ser más fácil, que tú iba a ser bien, que tú, o sea, que no me iba a tener que preocupar por nadie y me está descomplicando más la vida. Ay, mía. ¿Y ya dónde está con ella? No, se fue para donde la mamá, a almorzar, estaba esperando a ver. ¿Puedes saber yo qué te puedo decir? Mira, mi amor, es que lo que ustedes decidieron de verdad estaba muy apresurado y ustedes estaban solamente basándose en el amor. Es que la vida está llena de responsabilidades. O sea, no es solamente, ay, venga, yo lo quiero y vamos y estamos juntos y listos. No es así. La vida es más que eso. Y yo quería que tú lo entendieras por propios ojos, que lo vivieras en carne propia, porque si yo te lo decía yo, seguro no me ibas a creer. Sí, hermano, tienes toda, toda la razón. Yo pensaba que estar viviendo juntos era como que iba a ser igual que el noviazgo. Pero nada que ver. Lo otro es que cuando uno decide irse a vivir con alguien, tiene que entender que ya no va a tener todo lo que tenía en la casa. Yo te cocinaba, yo te arreglaba la ropa, o sea, yo te lo hacía absolutamente todo. Sí. Y bueno, en cierto modo, cierto, yo pienso que sí me equivoqué un poquito contigo. Yo tuve que haberte enseñado más cosas, a ser más independiente, a que aprendieras a cocinar o algo. Pero ya que las cosas no se dieron y tuvieron que pasar todas estas cosas para que te dieras cuenta de lo que tienes en la casa, pues yo pienso que es mejor que lo puses bien. A ver, sí. Sí, ya soy decidido. ¿A qué? Voy a hablar con Juliana ahorita y pues... ¿Quieres hablar, sí? Voy a pedir que se vaya a poner a donde la mamá, es lo mejor. ¿En serio? Mamá, es que, o sea, yo igual estoy demasiado joven para martirizarme por una mujer realmente no. No, no, no es justo. Justamente eso era lo que queríamos tu papá y yo, que te dieras cuenta de que estás muy joven para tener este tipo de responsabilidades. No tienes que concentrarte en otras cosas, en terminar tus estudios, luego buscar un empleo. O sea, todavía tienes un montón de cosas por hacer antes de irte a ver con nada. Sí, pero mamá, ustedes me hubieran podido ahorrar todo esto, en serio. Me hubieran dicho y... Claro que no. Me hubieran tenido otra decisión. Ya estoy segura de que si yo le hubiera dicho todo esto, usted a mí no me hubiera creído nada. Ok. Me va a decir que no, yo lo conozco. Sí, también tienes razón, estaba... Estaba... Pensaba que estaba por el amor de mi vida y... No vi más allá. Bueno, mi amor. En todo caso, tú sí vas a tener que aprender a cocinar, arreglar tu ropa, hacer tus cosas. Yo voy a ser de ti un hombre más independiente. Así que no te voy a confundir tanto y vas a hacer tus propias cosas. O sea, aunque te vayas tu amiguita o lo que sea, tú vas a seguir siendo un hombre independiente de mi casa, ¿sí? Sí, mamá, dale. Entonces, mi amor, yo te dejo, no te preocupes, tienes toda la razón. Está bien que te vayas a hacer tus cosas, no sé, estudiar y hacer un trabajo. Sí, sí. No sé, lo que sea. ¿Qué dices? Sí, ya voy para nada. Es más bien hacer un trabajo y esperar a que llegue Juliana, mi amor. Gracias, mamá. Yo te preparo algo, pero solo por otro. Solo por otro. Sí, sí, porfa. No aguanto más el hambre. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te fue? Muy bien. Comí más bueno, delicioso. ¿Y tú ya tienes la comida para la noche? No siquiera comiste. No, la verdad no. No tengo la comida, no tengo la plata, no la voy a conseguir. ¿Tú me lavaste las camisas? Entonces, ¿de qué íbamos a vivir? ¿Me lavaste las camisas? No, yo te dije que no te iba a lavar nada. Sí, es que mira, ese es el problema. Que nosotros no estamos asumiendo el rol que nos toca. O sea, está bien, yo te traigo la comida y todo, pero tú tienes que cocinarme, tienes que lavarme, tienes que hacer aseo, todo. Ay, yo no voy a cocinar, ni a lavarme, me daño mis uñas. O sea, tú no estás dispuesto a asumir tu rol como mujer, como mi mujer, ¿cierto? Y yo tampoco estoy dispuesto a ser tu carrito, que haga todo lo que quieras y cuando quieras. Mira, yo creo que nosotros nos equivocamos. Tomamos una decisión supremamente apresurada. O sea, pensamos que de amor íbamos a vivir. Imagínate, donde nos hubiéramos, si iba a vivir juntos, ¿qué estaríamos comiendo en ese momento? Pan con agua. Imagínate. No creo que ni eso. O sea. Imagínate. Tomamos una decisión supremamente rápida. O sea, mis papás definitivamente tenían razón. De amor no se vive. Es verdad. Y el amor se acaba también a fin de cuentas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que lo mejor, lo mejor que podemos hacer es cortar eso, terminar eso aquí por lo sano. Porque es que no nos vamos a entender definitivamente. Y yo juntos no nos vamos a entender nunca. Nunca. Tenemos lentes completamente diferentes. Entonces, tu mamá te lo dijo muchas veces que no te vinieras para acá. Mi mamá también. Y tenían toda, toda, toda la razón. Somos súper tercos. Fuimos súper tercos. Todos ellos tenían toda la razón. Además, yo ya estoy enseñada que me hagan todo, que me laven, me cocinen. Imagínate. Yo también estoy acostumbrado a que me hagan todo. Mi mamá toda la vida me ha hecho todo. Mi papá toda la vida me ha dado la plata para... O sea, mi papá es el que me haga la plata para salir contigo. O sea, ¿cómo pretendías que te iba a mantener? Definitivamente tomamos una decisión muy apresurada y tampoco quiero que terminemos mal, la verdad. Quiero que hagamos las cosas bien y por lo sano. Pues... Si quieres... Espero que te vaya muy bien en la vida. Pues quizás en un futuro nos podamos volver a encontrar. Y que ya estemos con mentes más maduras y tengamos... Y ojalá ya sepas lavar. No voy a aprender a lavar, pues no hiciste la lavadora. Si quieres, vas por tus cosas y yo te acompaño en tu casa. Tranquilo. Yo pido un carro y mi mamá me lo paga. ¿Sabes qué, Juliana? Te quiero decir algo. Yo estoy hablando con mi mamá y realmente nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo de juventud, de verdad. Tenemos que aprender a ser más independientes. O sea, tu mamá en algún momento te va a faltar. En algún momento, en cualquier momento. Al igual que tu papá. Te vas a tener que aprender a defender por ti misma. Yo ya le dije a mi mamá, enséñame a cocinar, a mi papá que me enseñe a trabajar, administrar el dinero, todo. Porque no siempre vamos a depender de nuestros papás. Tienes que tener muy en cuenta eso. Además, nosotros ya estamos llegando a los 20. O sea, en cualquier momento se nos va la juventud y... ¿Qué aprendimos? ¿Qué hicimos con nuestra vida? Ten muy en cuenta eso, que tu mamá es una excelente mujer. Pero como te digo, en algún momento va a faltar. Bueno, tomaré tu consejo. Claro, mejor. Estamos hablando. Dale. Yo te acompaño cuando vayas a salir. Vale. Aprender a cocinar. Desde pequeñita me enseñó mamá, hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí, amor. Gracias, chicos, por ver mi live. De verdad que estoy demasiado agradecida con ustedes por este grandísimo apoyo que me han dado. Dios me mandó con este don increíble para ustedes. Y sé que aman mi voz tanto como yo la amo. No se les olvide que en dos días, sí, en dos días, tengo mi concierto en el mejor club de la ciudad, Pederti. Ayúdenme en compartiendo, comentando y dándole muchos likes. Chao, chao. Melissa. Ya puedes salir. Bueno, cuéntame, coméntame qué tal te pareció mi voz. Bueno, yo... Sí, ya sé, estuvo increíble. No tienes que decirlo. Ay, bueno, mira. Aquí está tu parte. Bueno, Laura, yo quería decirte algo. Este, yo quería saber cuándo yo iba ya a salir en tus lives. Además, acuérdate que tú me prometiste que yo lo iba a hacer. Ay, Melissa, a ver, ¿cómo te explico? Sí, yo a ti te prometí muchas cosas, pero solo fueron eso, promesas. La gente cambia, el mundo cambia. Tú me entiendes, sí. Y pues de esas promesas ya no hay nada. Ahora donde tú perteneces es ahí. Siempre atrás mío, ¿entiendes? Sí, Laura. A ver, y te he dicho que mi nombre no es Laura. Mi nombre es Kendall Star. ¿Kendal? Kendall Star. ¿Kendal? ¿Kendal? ¿Kendal Star. ¿Entiendes? Sí, Kendall... Ay, ya, 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 ya. Mira a ver si lo practicas o qué sé yo en tu casa. Ay, no. Oye, Laura, pero acuérdate que es mi voz. Estás usando mi voz. A ver, no, no, no te escuché bien. ¿Qué dijiste? Que es mi voz. ¿Es tu voz? No, yo creo que hay un error. Diosito, ¿se confundió? Sí, se confundió. Esa es mi voz. Y pues te la dio a ti para que tú la cuides. Pero no, es mía, ¿entiende? ¡Mía! O te lo explico con manzanas. Sí, entiendo, tranquilo. Ya, tienes que cuidar muy bien de ella. Porque recuerda que no es en uno, en dos, sino en tres días que... Laura, Laura, la cámara está apagada. Ay, lo siento, es que ya la acostumbre. Pero bueno, se ve que va a ser como tormenta. Mi chofer no va a poder venir. ¿Qué voy a hacer? Ay, me voy en taxi. Bueno, chao. Me voy con mis gafas. Adiós. Aparte de eso, es feo y pobre. Quítate más bien. Lo siento, superestrella. Mira, la llava de la... Diz que qué andar está. Y bueno, ¿te pagó? Sí, sí me pagó, pero luego me lo quitó. ¿Y por qué dejas que te haga eso? Tú tienes la voz, tú eres la que canta. Sí, pero yo no tengo lo que se requiere para ser un artista. A ver, se requiere talento y tú lo tienes. Además, tú trabajas y cuidas sola a tu abuelita. Es que entiende. Ella es bonita, empática. Y yo soy antisocial y rara. Nadie quiere estar conmigo. Eso no es cierto. Todo el mundo quisiera estar contigo. ¿Tú crees? Claro que sí, si tú te das la oportunidad. Bueno. Algunos nacen con estrellas y otros estrellados como nosotros. Bueno, Tejo, voy a organizar la cocina, ¿sí? Está bien. Bueno, yo nací estrellado en el amor, por lo visto. Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de tenerte Y abrazándome Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y que fueras para siempre mía Yo quería Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarte Y abrazándome Sé que un día En el alma nos unía Y ya no está Con que estás escribiendo Una nueva canción de amor, ¿cierto? Sí Guau, ¿y de qué se trata? Algo romántico De dos compañeros de trabajo ¿De dos compañeros Que se conocen hace tiempo? Sí, algo así Guau, ¿y cómo te llegó la inspiración? Digo, tal vez De dos amigos del pasado ¿O algo así que has vivido? No Lo saqué de una novela Además, tú sabes que esas cosas No pasan en la vida real, tontito Bueno, eso sí Bueno, mira Tú quédate organizando esta mesa Que yo voy A dar las copas, ¿sí? Ok, está bien Bueno Más estrellado que yo Nadie Aquí ya está su video A ver, a ver, a ver ¿Qué está haciendo Melissa? ¿Qué está haciendo Melissa? Cantando en ese video A ver, a ver, a ver Pero es mi voz ¿Y por qué tiene más likes? No, 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 no No le den likes, no Me va a escuchar Me va a escuchar Ay, me va a dar un yeyo Melissa ¿Te diste cuenta De lo que acabaste de hacer? Chicos ¿Sabes que me estás hablando? ¿Tú qué crees? ¿Que por unos par de likes Vas a ser famosa igual que yo, cierto? Pues no Déjame decirte Que no lo vas a lograr No, no No vas a ser famosa igual que yo Porque yo soy única No sé de qué me estás hablando ¿Qué likes? ¿De qué hablas? Ay, claro Ahora te vas a hacer la mustia La que no sabes nada, cierto Ay, no, pero Ay, no, no entiendo ¿Cómo puedes hacerme esto? Ay Te haces la La loja La que no sabes nada Pero bien que te diste cuenta Cuando te estaban grabando Por eso lo hiciste Por eso estabas cantando ¿Grabando? No sé, no sé ¿Qué me estás hablando? No sé No puedo creer Que actúes de esa manera Cuando bien Sabes que hiciste Mira Eso soy yo No Fíjate Soy yo ¿Cómo puede ser posible Que me hayas hecho esto? ¿O qué? ¿Vas a decir que no te diste cuenta Cuando te estaban grabando? ¿O que tienes paparaxis? Pues no Nunca en la vida Vas a tener paparaxis Porque yo Soy Y ¡Ay! ¡Oh, Edgy! No lo puedo creer Kendall Star Eres tú Ay, sí Soy yo Hola ¿Me puedes regalar una fotito? ¿Sí? Sí, sí Yo sé que sí A ver, a ver Una fotito aquí ¡Ay, qué no, Timis! Ay, ¿sabes qué? Yo quisiera que Si me hagas Un favorcito ¿Sí puedes? Que Me regalaras un poquito De tu tiempo Y me cantaras Vamos Ay, tú Tú compraste ya las entradas Las compraste ya Sí, sí, sí Las compraste, ¿cierto? Oye, Bobby Hace tiempo que ya compré Esas entradas Así que quisiera Que me regales un poquito De tu canción Sí, sí Es que no puedo Como mañana va a ser el concierto Estoy preparando Mis cuerdas bucales Ay, ay, ay Ya, pues ¿Qué esperas? ¿Te preparas ahorita? Si ahorita vas practicando ¿Será? Sí, sí Dale, please Bueno, pero Solo un poquito Me voy a hacer aquí para Para que me veas mejor Está bien Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Quién más podría pedir? Encontré la felicidad Hoy quiero brindar Por tu maldito amor Ya, ya No me puedo desgastar mucho Porque mañana Mañana es el gran día O-N-G De verdad que a mí me llega a cantar Divis Mira, yo compré Cinco entradas Para el día de mañana Voy a ir con mi pareja Y voy a llegar A tres amigas más ¿Sí? Ay, bueno Bueno, ya te espero Bueno Ay, mi placa Ay, no Ay, odio lidar Con esta gente Ay, se me sube el calor Y tú Que sea primera Y última vez Que me haces algo así ¿Oíste? Ay, casi me haces quedar en vergüenza Ay, mira No te he dicho Pero mañana Es el concierto Se adelantó Así que necesito Que cuides mucho mi voz ¿Oíste? Sí Pero muy bien cuidadita Nada de estar gritando Ni nada por el estilo Ay, bueno Yo ya me voy Porque me acaloré Ay ¿Tienes cinco dólares? No Ay, verdad que ya te los quité Ni para esto Ay, no Ay Sammy No puedo creer Que me hayas hecho esto Eh, ¿hacerte qué? Melisa, no entiendo ¿De qué hablas? Mira, por tu culpa Tuve problemas con la obra ¿Sí sabes? Ah, ya entiendo Por dónde vas Supuestamente Y haber visto el video La p*** esa No puedo creer Que tú me hayas grabado Sin mi consentimiento ¿Sabes? Eh, pero Yo simplemente quise hacerlo Por ayudarte Para que todo mundo Vea tu talento Y sepa que tú eres La que canta No, Samir Tú no sabes Lo que estás haciendo Ahora por tu culpa Toda la gente Se va a burlar de mí Pero mira No lo tome las cosas así Ya, deja de Taparle las espaldas a ella Yo pensé que tú eras mi amigo Sí Pero Melisa ¡Melisa! Estrellado por tercera vez Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Tenerte y verte a ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue el intermitente Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Era! ¡Uh! ¡Oye! 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 Pero No, no Esto No, no Esto 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 no Lo que parece es que Laura nunca fue La cantante Si no la verdadera cantante Es Melisa Y puede ser que me cueste el trabajo Y también a la amiga de mi vida Con esto que les estoy diciendo Pero no es justo para ella Ni para ustedes Así que Ya saben la verdad Y les dejo con La Kendall Star Y tengan cuidado Que es venenosa Yo Yo puedo explicar todo Pues sí Esa era la verdad Detrás de esa chica Era mi voz Yo siempre Iba a sus shows Hacía voz falsa La verdad Listo Ahí va Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartón Hola Zormir Veo que no te votaron Melisa Guau Qué alegría verte Después de tanto tiempo Lo cierto es que Sí, sí me votaron Se ve que mal Pero ya ves Regresé porque Después de que tú Renunciaste Necesitaba personal No había nada Y me llamaron de nuevo Así que Estoy nuevamente Pero eso sí Como desde el principio De práctica Porque me Redujeron el sueldo Bueno, lo importante Es que tienes trabajo Bueno, eso sí Y veo yo también Que a ti te va bien Yo sé ver tus videos Y tienes muchos Likes y reproducciones Sí, Samir Igual tú sabes que a mí No me importan Tanto los Likes Ni las vistas Lo único que me gusta a mí Es compartirle a la gente Lo que ellos hacen Bueno, eso sí Yo te dije Tienes talento No era necesario Que estés ahí Ayudándole a Kendall Star Ella te suena mucho Y no te daba El lugar que tú Te lo mereces Y es bueno saber Que te va súper bien Sí, igual Yo paso por aquí Para agradecerte Porque Yo sin ti No había tenido el valor De haberme parado En el escenario Y enseñarle a la gente La verdad No tienes nada Que agradecer Eso Es gracias a ti A tu esfuerzo Y te lo mereces Ay, Samir